Buenas tardes Mírame el tacto de la lengua. No se puede contigo mismo. Gracias por todos. Señoras, te pedimos que nos acompañe. Para mañana poder reunirnos otra vez. Ahora como equipo, como personas. Como personas, como personas, como personas, como personas. Estamos aquí. Hombre, para el primer lugar. Amén. Hola, español. No. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Él está diciendo. Tenemos que estar duro. Estaremos concentrados en nosotros para el proyecto, para las cosas aquellas que vamos para el mundial. Tenemos que estar concentrados en poner un guise. Chequeante, chequeante. ¡Vamos!